Nuestro mundo necesita amor Hoy es un gran día para hablar del amor Me siento tan feliz porque en mi corazón Yo tengo tanto amor que quiero compartir A todos los pueblos yo les traigo este mensaje Pidámosle al Señor que reine la hermandad Que no exista diferencia en toda la humanidad Nuestro mundo necesita amor Hermanos, oremos por la paz Hermanos, oremos por la paz Hoy es un gran día para hablar del amor Hermano, toma mi mano y ten la seguridad Que un día en este mundo el amor reinará A todos los pueblos yo les traigo este mensaje Pidámosle al Señor que reine la hermandad Que no exista diferencia en toda la humanidad Nuestro mundo necesita amor Hermanos, oremos por la paz Hermanos, oremos por la paz Nuestro mundo necesitamos Nuestro mundo necesitamos Nuestro mundo necesitamos Nuestro mundo necesitamos